Están otros dos trabajando en los campamentos, pero te parece si podemos contactar ya al presidente de la Federación Guatemala de Ciclismo y poder tener la oportunidad de charlar con él y de conocer como presidente y también dentro de los que está metido dentro de la idea de poder promover ciclistas al extranjero conocer y saber qué es lo que dice el presidente de la Federación de Ciclismo Perfecto, así que vamos a contactar a Estúa Rodríguez, pues que obviamente nos va a comentar todo el ciclismo el otro día aquí también con San Antonio platicamos con en media actividad, nos daba a conocer lo que se ha manejado en el ciclismo lo que se ha tenido referente al poder tener el recorrido de estos ciclistas lo de Sergio de verdad es que ha dado que hablar mucho en España, ya que es su segunda victoria y lo hizo en la etapa regna, imagínese usted, es la más dura en cada vuelta ciclística por el recorrido que tiene y el desgaste físico que se tiene, ¿no? Entonces, por eso se tiene el hecho de cómo lo hizo de esa manera El trayecto fue de 132 kilómetros La meta final fue en la cima del parque Eulico-Luvian en donde el pedalista original de Tecpan, Chimaltenango pues impuso sus condiciones de escalador para llevarse a ese primer lugar El tiempo fue de 3.53.51 horas de competencia lo que hizo Sergio Para sellar el triunfo, él le integra un club ciclista padrón, ese cortizo es donde está ahí Sergio y según las fotografías y un par de videos que nos han podido mostrar pues él tomó, se escapó prácticamente casi al finalizar la etapa reina faltando unos 3 kilómetros donde Mardoqueo pues dio batalla épica y con esto derrotando a sus cercanos perseguidores, lo de Sergio Chumil Aparte de eso, fíjese que no solo el pedalista Chimanteco no solo consiguió esa victoria que es su cuarta en España en lo que va del 2023 sino que también se convirtió en líder de la etapa de clasificación general acumulando 12 horas 54 minutos 54 con 59 a una diferencia de 26 segundos es prácticamente casi nada en el ciclismo respecto a su perseguidor David Delgado que es su compañero de equipo Chumil se encuentra entonces a poco de proclamarse campeón de la Vuelta Zamora 2023 que se disputa entre el 12 de julio hasta este día 16 de julio así que esta última etapa será de ponerle atención este recorrido en la Vuelta Zamora será un recorrido llano directa, ¿verdad? llano de 111 kilómetros también, como decía Nils, lo de Mardoqueo pues que está también en escaloposiciones en la general y es junto a Sergio que está andando entonces ahí el resumen de lo que hizo Chumil en esta Vuelta Zamora 2023 que hoy se recorre ya la última que son 111 kilómetros Nils ahí con el referente ahí con también Stuart es de esa manera y Stuart Rodríguez esté con nosotros le agradezco por tomar la comunicación entiendo que los domingos cuando tiene tiempo y principalmente en este clima porque es el que le encanta nublado, con frío para salir a rodar y los saludo al presidente de la Federación de Ciclismo Stuart, ¿cómo estás? bienvenido a Cadena Zamora muchísimas gracias Smiley pues bien, contentos viendo muchísimos ciclismos de la mañana viendo la etapa de Sergio Chumil de Mardoqueo hoy terminando de ver el Tour de Francia siguiendo en la página de la Federación la clásica que tenemos que está muy emocionante así que hay mucho evento y hay mucho que hablar de ciclismo siempre y principalmente Stuart bueno, también agradecerte que nos atendás junto a Giovanni Rodas y principalmente porque al final se termina convirtiendo este día en un día histórico para el ciclismo guatemalteco porque al final más allá que estén cedidos a préstamo más allá que se busque tenerlos en otra realidad del ciclismo a nivel internacional son guatemaltecos y retumbar, late se hace sonar el nombre de Guatemala en un tipo de eventos como estos en donde de manera histórica Sergio Chumil se convierte el ganador en el ganador de esta Vuelta a Zamora totalmente de acuerdo Smiley saludos a Giovanni la verdad es que sí, es lo que decís esto es Guatemala hoy ganó Guatemala estamos uy, se fue la comunicación con Stuart ya la vamos a poder tener de nuevo nos estaba dando a conocer el presidente de la Federación de Ciclismo lo que ha hecho Sergio Chumil importante, ¿no? el recorrido que nos va a decir Stuart que alguien que le ha puesto mucho interés al ciclismo desde que preside la Federación de Ciclismo ha crecido mucho en las organizaciones de cada de cada vuelta así que ya lo tenemos Stuart que seguimos escuchando pues lo que les decía súper importantísimo saber hoy que Guatemala está sonando Guatemala el ciclismo el deporte buenas noticias para todos nosotros todos ustedes grandes patrocinadores como Sonora que han estado siempre al desde que empezamos en nuestra historia y que alegre poder sentir que hoy ya empezamos a ver ese el sueño la realidad verdad ver a guatemaltecos en Europa haciendo lo que hicieron hoy Sergio Chumil Mardoqueo y hay que encontrar que tenemos más guatemaltecos allá está Elisitimit está Sam y nos están llamando ya yo tengo una comunicación muy buena con la Federación Española del Ciclismo y ya tenemos esas comunicaciones de los equipos que están preguntando que están viendo más análisis para ver ya que estos guatemaltecos empiecen a subir ya a estos otros niveles donde queremos verlos en un world tour en estos grandes equipos que se están dando cuenta que tenemos el talento que tienen la humildad los muchachos los guatemaltecos como la educación y la capacidad que tiene Sergio Mardoqueo y los que están representándonos ahorita así que un día histórico y importantísimo ya ganar una vuelta tan prestigiosa como la de Zamora ya va marcando el camino y va haciendo que Sergio acaba de hacer un gran campeonato en España donde demostró en la etapa reina también sus condiciones de gran escalado a esto iba Stuart ayer veía algunas imágenes de verdad muy buen trabajo el de Nerya Xivinac porque nos hacía llegar algunas imágenes algunas fotografías de esta etapa reina y vinieron a mi mente momentos de la llegada precisamente a este sector de María Piedra Tecún o Piedra María Tecún porque muy parecido la llegada muy parecido el terreno Stuart lo que hemos venido haciendo en las últimas vueltas a Guatemala ustedes lo han visto ese ejercicio que hicimos en la segunda o tercera etapa de la vuelta del año pasado pasando el chocolate más del 100% de subida desde Inel hemos subido María Tecún hemos ido a Rebuschela en las clásicas subimos las partes duras de San Marcos creo que es parte de la idea de lo que hemos venido haciendo más kilometraje más ciclistas por ejemplo esta segunda clásica que estamos participando ahora más de 140 ciclistas inscritos muchos equipos y todo el mundo está viendo poco a poco con la humildad y como lo que decís Smiley bien claro el trabajo en él el trabajo de los equipos el trabajo de las asociaciones esto es un trabajo de todos entre todos estamos sumando y entre todos estamos gozando este éxito de Sergio de Sergio de Mardoqueo y por supuesto agradecer a los patrocinadores esos grandes patrocinadores que nos ayudan a organizar esas grandes vueltas y a los grandes dueños de los equipos que son los que están poniendo la semilla como lo están haciendo ahora y estamos picando ya para seguir probando en Europa que Europa es el techo ¿verdad? Es España como la puerta ¿verdad? pero ¿dónde más se pueden abrir esas puertas? porque si me decís que ya preguntan los equipos por más pedalistas guatemaltecos ¿en dónde más podemos abrir puertas? porque esto los profesionaliza les enseña otro modo de trabajar les muestra otra realidad de cómo se practica el ciclismo a nivel europeo que nosotros pues es lo que vemos vos hablabas precisamente hoy del Tour de France y cuando uno ve cómo se transportan los equipos en el Tour de France cómo se trabajan para cada uno de los ciclistas y los grandes pedalistas que se tienen ¿qué otras puertas se pueden llegar a tocar para abrírselas a los ciclistas guatemaltecos? Las puertas se abren aquí como lo empezamos a hacer Smiley con la vuelta a Van Trav aquí donde vino el mejor equipo de América donde vino los mejores ciclistas del mundo Superman Lopes donde se dio ese espectáculo y ustedes vieron Sergio Chumil quedó el tercero quedó el cuarto al final en la última etapa pero en esa gran montaña de Sololá la famosa que nos encanta tanto durísima y escuchar que Superman Lopes ese corredor que ha ganado etapas de vuelta al Tour de Francia que ha quedado segura en el Giro en la vuelta a España que diga que ha sido una de las etapas más duras que ha subido en la historia de su carrera deportiva nos va abriendo esas puertas para ir y han escuchado bueno en Guatemala hay ciclistas y por supuesto las transmisiones las que ustedes dan y están escuchando hoy el mundo ha sido muy globalizado y España nos ha funcionado muy bien primeramente por el idioma el idioma es fundamental para que los muchachos vayan y van con la mentalidad de saber que están a punto de dar un gran paso en su carrera deportiva un mejor contrato mejor publicidades un montón de factores que ellos ya van enfocados en todo este tema ya va cambiando la dinámica de pensar que antes daba miedo sino que tienen la capacidad tienen el kilometraje y tienen por supuesto hablemos de Sergio Chumil seis años en la situación de Chimaltenango poco a poco paso a paso ha ido ascendiendo hasta llegar a hoy a un momento tan histórico y sabiendo que tienen muchísimo más que dar donde más seguimos viendo creemos que España sigue siendo un buen escenario y ya vamos a ir viendo cómo se va abriendo las demás oportunidades de los demás ciclistas y pudiendo hacer las cosas hay que recordar que también tenemos a un gran ciclista en ciclismo montaña como Gabriel Sainz que va a representarnos a nosotros ahora en el campeonato del mundo en Glasgow y que seguimos tocando las diferentes también funciones del ciclismo como el ciclismo femenino que acabamos de tener esta vuelta histórica grandísima femenina UCI que fue muy bien catalogada nos acaban de venir ya los resultados de la UCI donde dicen que de nuevo otra vez como todos los eventos que se hacen aquí en Guatemala muy satisfechos la UCI con la seguridad con el evento y con todos los organizadores sin duda alguna que viene en la temporada que nos hace falta para llegar al gran cierre de temporada del ciclismo guatemalteco en este 2023 esto vienen muchísimos eventos Smiley viene la vuelta juvenil el tour del porvenir los eventos UCI que ya estamos organizándolos para hacer esos eventos donde nos van a dar puntos para seguir soñando el sueño olímpico y empezar a preparar ya el 23 de octubre al 1 de noviembre la vuelta a Guatemala ese es el gran objetivo esa es la gran finalidad que tenemos ahora en el ciclismo de ruta por supuesto vamos a seguir trabajando ciclismo de montaña tenemos ya en estos próximos meses la buena noticia que vamos a tener ya con el Ministerio de Cultura y Deportes poder ya tener esas pistas de BMX para que lleguen gratuitamente a participar los pilotos y conjunto con la Federación tener entrenadores para poderlos ya a los corredores de BMX en una pista donde vamos a tener un concepto diferente y un concepto donde vamos a tener ya ese seminero de pilotos de BMX así que se viene mucho trabajo la Federación ha seguido trabajando ha seguido haciendo eventos hemos venido de una temporada como ustedes lo vieron complicada por el tema del COVID pero es mayor y contentísimos la semana pasada acabamos de tener medallas de bronce en los centroamericanos del Caribe buen trabajo de Gaby Soto de Doria Monterroso y antes tuvimos en Panamericanos una gran representación con Alde Rodas así que vamos bien vamos trabajando en como siempre lo hemos venido diciendo en conjunto en equipo humildes y pensando siempre en el beneficio del deporte guatemalteco sin duda alguna el que se pueda participar al final es verdad que la idea es seguirle dando la promoción seguir buscando pues campamentos como los que ha hecho Sainz que de verdad es impresionante lo que ha logrado este chico a su edad y la manera como se ha mejorado en cuanto al tema del ciclismo de montaña y encontrarle más espacios a las chicas porque al final me encantó ver la cara de Gaby Soto en los centroamericanos y el Caribe lo de Flory también que sigue siendo siguen siendo las dos fuertes en el ciclismo femenino y nuevamente el resurgir de Paula Guillén que creo que es importante tener estas tres como las principales cartas de Stuart del ciclismo femenino en el país si claro y hay que hacer énfasis y contarle a todos los aficionados que son muchísimos los que ven en la furia azul lo que acaba de hacer la asociación de Sololá con un patrocinador y con la federación de mandar un equipo a competir a la vuelta especial juvenil en Costa Rica otro paso histórico otra situación que jamás había pasado jóvenes guatemaltecos que niñas que están probando ya empezar al ciclismo y que es este gran semillero ya estando en Costa Rica traer un tercer lugar ir a demostrar lo que está haciendo y lo que se está partiendo creo que esa es parte esencial de lo que queremos ir pensando en los juveniles ir pensando en el semillero y que se están haciendo y que se están pensando todos estos jóvenes que están escuchando hoy Radio Sonora que entre poco van a estar sonando en una gran vuelta van a estar sonando en un gran evento UCI en un evento de ciclismo en montaña como los que realizamos Smiley a principios de años donde ustedes vieron la calidad de ciclistas que vinieron a ciclismo en montaña y que se pueden hacer bien las cosas cuando de nuevo patrocinadores ciclistas dirigentes los medios y todos pensamos en ese mismo fin común que es ver el ciclismo guatemalteco mejor Excelente Estudar estaremos platicando entonces ya cuando se vengan los dos eventos que es el el gran el gran el gran tour Guatemala uno y el otro es el el gran Quetzal puede ser así es así es son los nombres que los tenemos contemplados que ya vamos a empezar a a darles toda la información tenemos ya muchos equipos que quieren venir a a participar y va a ser unos eventos que les va a gustar segurísimo a toda la afición guatemalteca perfecto te mando un abrazo Estudar estamos platicando igualmente Smiley un saludo a todos y a seguir siempre en la ruta a seguir escuchando Radio Sonora y a seguir pendientes del ciclismo guatemalteco les mando un fuerte abrazo igualmente gracias Estudar Rodríguez presidente de la Federación Guatemalteca de ciclismo con nosotros Giovanni ahí está entonces lo que se viene del ciclismo nacional y cómo se está trabajando para continuar sacando esas figuras y promoviendo este deporte a nivel nacional e internacional muy bien ahí están entonces hablando de los otros deportes y lo que ha hecho entonces los ciclistas en esta antesala dominical le damos la bienvenida a don Ángel Pérez esta vez